Música Música Hoy asistimos al cumpleaños de una querida amiga, se trata de Marisol, ella es de Brasil y tiene mucho arte y va a ser un cumpleaños espectacular, ya os voy adelantando, fijaros que decoración más bonita aquí con las amigas de Marisol, aquí estamos como en familia, claro. Sí, claro. ¿Por qué te ha venido muy bien acompañada de amigas de artistas, no? Sí, las dos artistas extranjeras, bienvenidos sean todos. Bueno, que Marisol se merece, que los amigos la arropemos hoy en su cumpleaños. Por supuesto, Marisol es estupenda, una artista también, muy grande. Te queremos Marisol, mucho, vamos a hablar con más amigas. Te queremos Marisol, te queremos. Bueno, vamos a hablar con amigos también de Marisol, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, guapísima, me llamo Vivian. Vivian, amiga de Marisol, todo el día, ¿no? Sí, sí, de mucho tiempo, hace mucho que la conozco y la quiero muchísimo, quiero desearle muchas felicidades, que Dios siempre la bendiga, que no cambie nunca, que sea la misma persona de siempre, humilde, sencilla, alegre. Claro que sí, que la queremos muchísimo. Sí. Mucho, mucho, mucho más. Mucho más, mucho más, mucho más. Bueno, vamos con esta mesa, amigos todos, de Marisol, que todos la queremos muchísimo. Hoy hemos venido hoy a celebrar el cumpleaños de Marisol, ¿no? Hola, buenas, sí, vamos a celebrar el cumpleaños de Marisol, pues felicidades Marisol, qué guapa la veo, vaya, vaya, qué cuerpazo tiene ella y el maquillaje, es divina, divina. ¿Le cantamos cumpleaños feliz? Venga, ahora que estamos todas, venga, vamos a cantarle cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todas, cumpleaños feliz. ¿Cómo te sientes con tantos buenos amigos que vienen hoy a verte? ¿Cómo te sientes? Ay, regalos más. Gente, mira, yo me siento súper feliz, así enojada por Dios también y por mis amigos. Yo, la verdad, yo, lo que yo hago es ser una persona buena, ¿no? No es siempre, no, a veces, no, es una broma. No, yo, por mi trabajo, ¿no? De intercambio cultural con Brasil y Europa, viajo mucho y siempre me gusta mucho estar con mis amigos cuando yo puedo, cuando tengo tiempo. Y para mí es un honor poder conmemorar siempre mi cumpleaños, que es la fiesta que más me encanta de todas. Claro, antes del carnaval, mi cumpleaños, pero el carnaval también es una fiesta que me gusta. Y entonces, para mí es como una fiesta que como es para mí, no sé cómo explicar, es algo muy hermoso de corazón poder estar con mis amigos en mis cumpleaños y las personas también que entraron ahora mismo en mi vida, ¿no? Es que yo ahora mismo estoy tan nervosa que yo no tengo como definir que pueda hablar, pero que sea una... Queda mucha noche, queda mucha noche por delante, va a haber show, va a haber de todo, ¿no? Sí, va a tener show, música en directo, no tenemos bailarina hoy, la chica no ha podido venir, su vuelo ha sido cancelando y al final no ha venido, pero no pasa nada. Tenemos una zambista ahí en la entrada, que luego lo diseño ahí, mire cómo está guapa. Si está ahí, ella representará toda la noche a Brasil. Entonces, gracias Elena, sea siempre bienvenida. Un año pletórico y todo lo mejor para ti, que cumpla mucho más, te queremos mucho, Marisol, felicidades. Yo también a ti y a tu esposa, que ya lo conozco ya de toda la vida de Marbella y que siempre son bienvenidos. Ya somos una familia allá, Marisol querida. Vamos Marisol, la estrella de la noche. Bueno, que nos reunimos en este día muchos amigos, mucha gente que queremos y qué bonito, se les va a un cumpleaños de amigos, ¿verdad? Y con Marisol mucho más. Claro que sí, buenas noches. ¿Qué tal están ustedes? Nos sentamos fenomenal. ¿Cuáles son tus deseos para Marisol? Mis deseos para Marisol, pues que siga siempre así una excelente artista, una buenísima persona, que no deja de sonreír y de sorprendernos. Pues si les damos todo lo mejor, ¿verdad? Claro, por supuesto, mucha salud, muchas bendiciones y todo lo que surja, bonito siempre. Gracias, vamos a disfrutar de esta noche, que va a ser espectacular, ya nos ha dicho Marisol que va a haber una noche espléndida. Vamos a disfrutarla, gracias. Gracias a ustedes. Loulou, ¿qué le deseas a Marisol en su cumpleaños? Bonjour Marisol, mon amie, mon amour, tu es si belle. Pour ton anniversaire, je te deseas plein d'amour, de la joie, de l'argent, de paillettes, et beaucoup, 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 beaucoup d'amis dans le monde entier qui t'aiment. On t'adore Marisol, tu es la meilleure, je t'aime. Bisous, 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 bisous. Es para ti este día, especial como ninguno, lleno de tantas sorpresas, y de amigos todos juntos. Hoy por tu cumpleaños, solo quiero regalarte una linda serenata de amor. Porque estás llena de bondad, y que por siempre vivirás, rodeada de tus amigos que contigo estarán. Porque no sé cómo expresar, lo que te vengo a cantar, solo espero que llegue hasta el centro de tu alma. Solo espero que llegue hasta el centro de tu alma. Hoy por tu cumpleaños, solo quiero regalarte una linda serenata de amor. Amor, que tengas un día feliz, como nunca imaginaste, lleno de felicidad y paz. Porque estás lleno de bondad, y que por siempre vivirás, rodeada de tus amigos que contigo estarán. Hoy por tu cumpleaños, solo quiero regalarte una linda serenata de amor.